Abrimos este bloque hablando de deportes porque hoy juega la selección argentina por las eliminatorias y todos los detalles de esta información y obviamente muchas más los trae nuestro compañero Diego de Luca. Buenas noches Diego. Buenas noches Ornella, para vos, para todos en sus casas. Tres noticias consecutivas sobre la selección argentina. Comenzamos por la primera que es básicamente que Messi será titular en el once inicial que estará enfrentando en un ratito nada más a Perú a partir de las 23 horas en condición de visitante y lo propio hará Cachete Montiel, quien definió el campeonato del mundo para Argentina con su penal, el lugar de Nahuel Molina. Lo cierto es que el astro argentino será de la partida desde el arranque luego de haber ocupado un lugar en el banco de los suplentes. Recordemos en la victoria reciente ante Paraguay del último jueves en el Estadio Monumental donde ingresó a los 7 minutos del complemento. Bueno, la presencia de Lionel era una de las dudas que no había despejado el entrenador Lionel Scaloni quien había avisado que iba a esperar hasta el día del encuentro para definir si el capitán iba a estar o no entonces desde el arranque. Messi está bien, se viene entrenando, tomaré una decisión mañana, veremos esto, había dicho. Bueno, no obstante también se mostró molesto por las constantes preguntas sobre el futuro del jugador de Inter Miami de Estados Unidos. Y dijo, Messi está todavía vigente, dejémoslo tranquilo, si no lo estamos retirando, ya es algo continuo, vamos a dejarlo. En condiciones de jugar están todos, después hay que ver cuántos minutos esto manifestaba el técnico que pondrá en cancha entonces desde las 23 en Perú a Diu Martínez en el arco, lo dicho entonces con Montiel, Cuti Romero, Otamendi Italia Fico en la mitad de la cancha, Rodrigo de Pol, Macalister y Enzo Fernández y en la delantera el propio capitán Messi. Julián Álvarez no jugará Lautaro Martínez y sí hará lo propio por izquierda Nicolás González. Y hablamos de este hombre ligado a la selección argentina, si bien lo vemos allí en imágenes alusivas al Benfica, bueno, de Ángel Di María, porque la Copa América 2024 marcará el adiós del ángel de los goles importantes en la selección argentina, así lo comunicó el propio Fideo con la intención de cerrar su carrera con la defensa de la corona obtenida en 2021 ante Brasil en el estadio Maracaná. Bueno, el rosarino intentará lograr su sexto título a nivel selecciones y luego de la cita en los Estados Unidos entrará en el tramo final de su trayectoria con el retorno a Rosario Central en el horizonte como una posibilidad. Bueno, durante una entrevista el icónico futbolista declaró Es la Copa América y se termina, es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la selección ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y como ya lo venía diciendo, va a ser la última. Bueno, luego de esa competición deberá tomar otra decisión vinculada a su futuro porque el 30 de junio próximo finalizará su actual contrato con el conjunto portugués y Fideo abrió la puerta a un posible regreso, como decíamos, al fútbol argentino con la camiseta del Canalla donde surgió futbolísticamente. Dijo, en mi cabeza siempre estuvo como estuvo volver al Benfica, está volver a central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que si no lo hago, no cumplo. Y de Di María y central a Newell's y volvemos a Messi. ¿Por qué? Bueno, porque el club de Rosario jugará un partido amistoso contra Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi, cuando el 17 de febrero próximo en esa ciudad estadounidense, según informaron justamente desde la institución el día de hoy, el vocal rojinegro Gustavo Beretta informó que la dirigencia de Newell's gestionará un permiso ante la AFA para que el equipo no juegue las fechas de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino que coincidan con la semana del viaje a Miami. La Copa de la Liga Profesional 2024 comenzará el 28 de enero próximo y concluirá el 5 de mayo debido a que el próximo año se jugará, como decíamos, la Copa América en Estados Unidos y el torneo de la Liga Profesional se jugará después. El director técnico de Inter Miami, exjugador y técnico rojinegro, claro que sí, Tata Martino, fue uno de los gestores del encuentro amistoso y por su parte el capitán del Inter y de la selección argentina se dará el gusto de jugar contra el equipo en donde hizo parte de las divisiones juveniles antes de emigrar, recordemos, a los 13 años a Barcelona en España.